Hoy sueño que te amo como ayer, aroma de dulce renacer. Vuelo del alma que añora, momento divino, eco de un beso que implora por nuestro destino. Oh, quizá volverá como ayer y anhelo de nuevo tener tu querer. Será como un carnaval de infinito placer sin igual. Siempre junto lo doy vida, ni tuya como ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!